Hola. Hola. ¿Cómo estás? Ay, ¿otra vez? ¿Me rompió? Bueno, subí vos. Yo subo por la escalera. No, no, no. No, yo voy por la escalera. No, subí vos. Pero mirá cómo está. Son siete pisos, te vas a morir. En general, uso la escalera. Suelo ir siempre por la escalera. El ascensor, muy rara vez. No, pero yo subo. Subí por el ascensor. Subí por acá, subí por el ascensor. Subí por el ascensor vos. Dale. Yo voy por la escalera. Ok. Suerte. Suerte a vos. A ver quién llega primero. ¿Llegaste en primera? Siempre. Suerte. 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 Suerte.